Yo soy Osvaldo Muñoz Zambrano, profesor de Educación Física, estudié en la Universidad de Chile y donde se me dio una preparación excelente y que es bien interesante destacarlo. Tengo cuatro hijos, dos damas y dos varones. El varón mayor, comandante del Grupo de la Fuerza Aérea, retirado ya. El segundo es matrón, trabaja en la ciudad de Chile y se desempeña con gran éxito y fama en el hospital de Bulnes, en el hospital de Bulnes, donde es muy bien considerado. Y luego una niña, una hija que estudió Educación Física, que no ejerció, pero que se dedicó a cuidar a sus hijos. Y una educadora de parvulos que trabaja en Santiago. Pues bien.